El asesino recrea un TVO, exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk 1. Yo no me he leído un cómic en mi puta vida. ¿Quién es esta loca? Tu jefa. O sea, que la cosa va de frikis. Hemos pensado que para este caso en concreto cuentes con un asesor externo. Como el niño del sexto sentido, pero en vez de ver fantasmas veo superhéroes. Aquí hay algo. Puedes llamarme Profesor Nova. Se crea un supervillano y está intentando crear un superhéroe. ¡No sé, no existen! Ponte tu traje y sal a hacer de este mundo un lugar mejor. ¡Porque tu traje y sal a hacer de este mundo un lugar mejor! ¡Porque tu traje y sal a hacer de este mundo! ¡No existen!